¿Qué es la salvación de la humanidad? En la que Dios designó va a entrar la salvación. Y ahí es donde entra la protagonista en acción, la Virgen María. Leeremos lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos del 26 al 28, que rezan así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuche bien la misión posible que se le encomienda al ángel Gabriel y da datos referentes. Dice, al sexto mes de embarazo de Isabel, la prima de María. Es un dato referente para que usted lo tome ahí y lo anote. Y le dan la misión posible al ángel Gabriel porque el Señor le dice, ve a tal lado a Galilea y vas a buscar a una virgen, a una joven. Y le vas a decir esto de parte mía. Mire qué cosa más maravillosa. Una joven virgen. Y sabe qué es lo mejor? El saludo que hace un ángel celestial. Porque el ángel Gabriel es el general de las fuerzas celestiales y saluda a María, una joven que, según los estudios, estaba entre 12 y 14 años. Se le da la misión de irla a buscar a una mujer comprometida. Dice la palabra y dice su nombre. Como la protagonista principal que entra en acción en el momento de la salvación, ya es María. Y le dice, alégrate, llena de gracia. Y se empieza a rezar el rosario. Bendito Dios, porque ha tenido en cuenta darnos salvación a través de María. Recuerde que Cristo está con nosotros.